Hola Youtube, me he colado saltando, me he emocionado Espero que os guste el vídeo un montón Que brin un apoyo increíble Que tiemble el mundo cuando vea este vídeo Me cago en la leche, encima tomando dos Igualmente si es muy bueno o muy malo Dadle un like y un suscribirse Y si podéis comentar, aunque sea comento por comentar Me sirve Yuzo, mira, si no, no le doy ni al Nakatomi Tengo un friki detrás Pero búscate un amigo que te quiera Es que cazan al cronazo, cuidado Ahí llega el compañero A un tiro Abatido, donde vas con las pistas Ese ya no se levanta Arma nueva Uno ahí, dentro de la caseta Otro dentro de la caseta ¿No hay gente en la caseta o qué? Uno va a lío Bien, guacha, guacha Chupa ahí, Tyson Tengo otro a la izquierda Cerca, abajo Todos abajo Todos abajo Para caída ¿Qué ha pasado? ¿Se pire? Ayuda, ayuda, ayuda Hay más gente ahí abajo En la caseta puede decir si va a ir Abatido... Abatido... Ah, bien, el perceta abatido tres de la pared Buenas zonas Vale, abatido otro más ahí En azul En azul detrás, ¿no? Vale Sí, por detrás ¿Te han disparado? Sí, por detrás La caseta, ¿no? No lo sé De venía... Dentro de la caseta venía ¡Ahora, chaval, con la escopeta, tú! ¡Lol! Vale, lo ha batió, lo ha batió Lo ha batió, perfecto Hostia, me ha dejado loquísimo, tú Ha hecho el baiteo para que entrara Ya ves, toma, baítame esta ¡Caja de placa! ¡Uf, mira esta caja de placa, más bonita! Voy, la tiro Hablando de mercado de un dron, ¿eh? Sí, tiro placa, ¿eh? ¡Hijo de puta! Dentro de la cara, cuidado Si es verdad que la revientan, tú Viene No, no viene, está la ventana ¿Qué pasa? ¡Gilipollas! ¿Qué ha pasao? Sin cabeza ¡Ja, ja, nunca ha pasao! Eh, que estáis contigo, dices ¿Tienes más gente? La... Sí, sí, sí Había otro equipo que yo batió uno donde la corona del fondo, correcto Y no me ha dado la case, creo, ¿eh? ¡Muy, guay! Tenemos tienda atrás Si pilláramos... Yo batió a uno que... Se guachan aquí delante Se guachan aquí delante Ahí están, a por ellos Que no me quedan balas Ha batió otro aquí No tengo balas, chico Por ahí delante va uno, calla sargento He visto, lo he visto Abatido Abatido Rematado, me quedan diez balas He visto cristal por aquí Abatido, hay uno dentro Cambio de arma Joder, que casi la lío, tú Lo he matado, tenemos otro más, tenemos otro más detrás mí Detrás mí Detrás mí Si viene detrás tuyo será otro equipo que viene cargado, ya de cosas, ¿eh? Oye, pues necesitamos una U allá o algo, ¿eh? Es un solitario, es un solitario, creo, bro Aquí hay placas recto Voy, voy, poniendo, poniendo ¿Dónde, coño, hay una tienda para comprar armas? No, no lo sé Tengo cuatro ganas, bro Tenemos tienda en nuestras casas ¿No te crees que yo tengo una cosa? Que voy cambiando de armas del suelo Estamos chupando a los muertos Vamos para nuestras casas, tú ¿Para nuestras casas hay tiendas? De ahí decía que no había un enemigo, ¿eh? Yo prefiero ir para la derecha, ¿eh? ¿Cómo para la derecha? Vamos para la derecha Y te lo han hecho otra plaquita Uy, la pillo No, ya la pillo, ya la pillo ¡Bien! ¡Dios, qué locura! ¡Joffer! ¡14 me se sacó, Titán! Muchísimas gracias por la resuscripción Un besote en la frente Por eso, Joffer han comprado aquí delante, tú ¡Ojotas! ¡Kevin Bogart! Te lo prometo Bueno, pues sabemos que estamos tres para uno Sí, pero cuidado, porque yo estoy un poco lejos Pero estoy lleno El tío que ha ido más para adelante Me ha puesto un ninja No lo oigo No veo No, aquí no looteo ¿Tiro dinero? Sí, toma la arma No, 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 no Tenemos parmas y power over Tiro arma Y además se han armido con prisa porque se han dejado para casa sin abrir Está con prisa pirao, ¿eh? Mira, que no hay cofre eso urne Tiro arma Tiro agua Tiro urne Tiro urne Tiro urne Se están metiendo… ¡Eh, pues! Toma, sargento, ¿te doy pasta? Sí. ¿Qué pillas? Vamos a tener que avanzar hacia piscina y esperarles, que van a venir para allá. Tengo la UA. Mira, el cierre. Vamos para piscina. Tengo caja de placa. ¡León quiere gulata al friki! Guárdala, yo voy fullo ahora mismo. Pero una caja de balas a lo mejor venía mejor. No se hueren, tú. Da igual. Aquí hacía… Genjar, el Pokémon oscuro. Hostia. Yo llevo un cargado ahí medio. Tengo dinero para comprar uno, si quieres. Vámonos, gestor, gente. Viene por nuestra casa y la compramos delante, Crono. Corre, corre. ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Claro, qué tontado! ¿De dónde? ¡Delante aquí esperándonos! ¡Hola! ¡Lol! ¿Y esta peña, tío? ¿Y esta peña esperándonos desde ahí, tío? Voy otro ahí. Dos. Dos allí. Da para comprar, Tyson, ¿eh? ¡Pero que sale disparando nota, tú! Eh, vuelvo para trabar la tienda, porque Tyson… ¿Recargando? Digo, si va a caer o no va a caer. Y yo me voy a abrir por la derecha. Eh, sargento, vámonos por la derecha. No podemos mandar, no podemos… ¡Me cuachan de… a la de bomberos, tío! ¿Qué me estás contando? ¡Un tío en tejado de bomberos! ¡Pero bueno, esa peña y el pavo ese, ¿dónde coño sale? ¡Coche por detrás! ¡Voy a caer! Y no, y lo de que no te ponga la desca me revienta… ¡Uf! ¡Está el bonjas a tope, tú! ¡Está contigo! ¡Exclamación Prime, él lo tiene al Verdi! ¡Posible porque hay un tío aquí arriba! A su nombre de FCC absolutamente no me va a ir con un titán jota, tío. ¿Pero ya esta gente, tío? ¿Ya esta haciendo el Prime Meeting o qué? ¡Tararararararararararararara! ¡Prepárate, nuevo macho! ¡Prepárate, nuevo macho! Eeeh Escucha, soldado. Gana y volverás a la primera línea. Pero si pierdes... Hora de ganarse la libertad, soldado. Coño, que chuto. Voy para abajo. Un poco de mi arma. Tiro un moto, veo coche, veo un montón de malos por la zona. Hostia, como ha cambiado esto desde que yo me fui. Creo que sí puede caer en la caja, eh. Eeeh, no sé si... No sé si pillan la fara, fíjate lo que te digo. Fíjate la fara, porque mete más que la Crick. Vamos a volver a la fara a ver qué pasa. La diferencia de daño es enorme. Crono tiene 10.000 pavos ahora, si llega a zona. Cuidado, van a por ti, Crono. Van a por ti con el coche, cuidado. Se han bajado. What? ¿Te han tirado a algo o qué? No, Wok no han tirado. Yo no voy. Ir a la tienda a la mano. Tengo un ninja, eh. Estoy yendo, estoy yendo, bro. Coño, me he caído. Estoy con vosotros. Tendríamos que ir nosotros allí para que compres. No sé. Ya está. Acabo de matar y rematar a uno. Y ha empezado a criticar en plan... ¡DETRAS DEL COCHE! ¡Reventao! ¡Equipo, no! Claro, espero que no lo mate yo. Eeeh, toma, toma. Eso tiene dinero. Acabamos de comprar armas, vamos a pillarnos los revivir. Revivir, eh. Toma. No, no, pillate el revivir. Hay dinero robado. Si puedes, pillate en la caja de balas, pa' luego. Tengo una de placa, pillárosla vosotros. Eh, dame. Eh... Bala compra. Vamos. Oye, ni tan mal, gente. Voy a coger balas en gasolinera, eh, antes de irnos. Se cierra ya, eh. Ya, ya, ya. Y... Y... Y vaya mierda. Vale, no va muy rápido. A ver qué tal la fara, tú. Descansa la moral. Muchísimas gracias por te pasar como siempre. Hoy quiero que no te he saludado. Te pido mil disculpas, la moral. Te quiero igualmente. No lo olvides. Descansa un montón. Hasta mañana, Remarín. Descansa tú también. Tengo que tener un nota por aquí. Está la caja aquí. Punto de destino pasado. O si cajas hay portaportes ahora. A ver si consigo controlar la fara. Si consigo controlar la fara, la fara es mejor que la Kree. El problema es que con el cambio que hicieron se mueve un poco más de la cuenta. Pero si consigo wachar bien... No, tenemos tres ahí en el... Sí, pero... Si tenemos que cruzar toda la mierda esta del aeropuerto, ya no tenemos de nippers. Si consigo dominar bien el recoil, cuidado, eh. Vamos a sufrir pero bien en esta partida. Como toda la puta noche. Y yo. Y que... Y que... Hemos tenido... Aparte de que ahora lo hubiera una locura, hemos tenido tramposos en casi todos ellos. Me suelta en barra. ¡Sendy, hermosa! Corre, corre, corre. Muchísimas gracias por esa ajusteación. Un salito a las 51. Persona muy bien que me hace Sandy. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Sargento Shanley y estamos jugando a Warzone. ¿Cómo ha ido el directo, Sandy? ¿A qué le has dado? Somos invisibles. ¿Te acuerdas que el 20 te daba mi prime? Eso dijiste al perde. Tiene que cruzar. Bonanini, que manso. Flor de Lotous. ¿Cómo estás? De una Rey, no un Rey. ¡Ojo, qué bonito! Todo queda en la realeza. Cuando gusta, guachamos. Hay un equipo que viene de aquí seguro. Pues ya se sabe. Que se compraron armas. De hecho, le fío por ahí y ha ido por el tejado. Pues te van a caer. Les hacemos la envolvente aquí ahora. Va a ser maravilloso. Deja que salte. Son de varios equipos. Yo me meto aquí que hay ventanas. Sí, sí, estoy yendo para allá. Han comprado atrás, eh. Cuidado. Se guayan a lo alto del tejado, tú. Entre ellos. ¿Y esa ráfaga? Claro. Estarán dos equipos, entonces. Ajá, ajá. Tarán, tarán, tarán. Muchísimas gracias al Tec. Te lo agradezco enormemente. Dispara alguien con nuestra izquierda. Yo he visto ráfagas que no son las nuestras. No, pero no dispara todavía. Acá hay gente más fuerte. ¿Pero cómo no voy a disparar si lo tengo a tiro? Ah, bueno. Si le tiene a tiro, sí. Claro, si lo ha batido. Perdón. Para poder lotearles. Ah, yo qué sé. Se está matando a otro equipo por la izquierda, eh. Sí, nuestro está lleno de guachos, eh. La ha matado al de aquí. Ahí lo has visto. ¡Aliado! Punto de destino marcado. Coño, que no gira más las miras. Se está cruzando. ¡Alberdi! ¿Por dónde cruza? Por la izquierda, de derecha e izquierda. Entrando ya por aquí, cruzando el hangar. El hangar, la pista. En la casa esa están. Ya están metidos en la casa. Mil, mil gracias, Alberti, tío. Ojalá el primero mucho guapetón. Me cago en la puta. He tenido que cambiar todas las contraseñas. Lo siento. Me ha dado una partida en botinitán, Alberti. Hay gente conmigo, eh. Como que el mazo de arriba, aguanta. Que yo he bajado. Que no me deja esa puta televisión. Que me he quedado pellao. Mierda, hombre. De televisión. Suerte. A ver. Justo en la marca azul estaba el tío. En la marca azul. Yo no veo nadie ahí. Pues... Hay un tío ahí metido dentro, bro. Puede salir o por allí. O sigue allí. No lo sé. Si saliera, le vería desde aquí arriba. Pero no le veo por ahí atrás. En la azul no está. Pero no. Yo voy para arriba que tengo miedo. Ahí se revienta ahí. Dos equipos. ¡Alan! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Venga, un besote poderoso para el quinto anfiteatro. ¡Ya tú sabes! ¿A quién guachamos? A la derecha, sin placas. Se nos van. Me voy por la izquierda, eh. Me tiro en paracaídas. Y avanzo por la izquierda. Que son tres ahí a la derecha. Me han tirado en precisión. Vale. Si no tienen smithers, os puedo cubrir yo ahora la que crucéis. Voy para arriba. Yo estoy cruzando ya. Voy para abajo. Se pegan con otro equipo. Aprovecha para cruzar y nos vamos. ¡Ya estoy aquí! Manda asistencia al que disparé. ¡Vámonos! ¡Avantiiiín! Habría que intentar llegar a la presa, eh. Vamos. 30 segundos, no, no da tiempo. ¿Cómo que no? ¡Calop ahí! Si entramos en silencio por ese teleférico… Hostia, tío, caja. Voy a entrar. Nestlé, caja roja. Mochila para alguien. ¡Voy! Eh, tiro a placa, eh. Para que no tenga… Venga, pues. Venga por detrás. Vámonos. O para el teleférico y arriba. No nos queda otra. Y el teleférico se queda dentro, eh, por los pelos. O cogemos parte alta con el teleférico o no dan por culo. No, no. Tira, tira, tira. Cuidado. Entra aquí abajo a la derecha. Cuidado, eh. Que no nos vean. Cuidado. Seguimos sumando. Grande. ¿Qué es lo que eres? Creo que vienen también, eh. Hay que subir rápido al teleférico, tú. Rápido teleférico, vení. Hostia, pues no veas si falta. Pues voy a tardar un rato, eh. Y yo… Bueno, apuntad por si vienen y ya está. Mejor no nos movamos ni un paso, así les oímos. Claro. M-Rock. 3M se sacó, seguimos sumando. Grande que lo que eres. Y tú eres un titán. ¡Subirse! Viene, viene, viene. ¡Crono! 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 ¡Crono hace duro! Ahora sale lanzado con propulsado. Bien, me gusta, me gusta eso. Con potencia. Con garra. Que nos dejan en el medio. Que nos dejan en el medio. Mira, allí va el tú. El otro, ¿le guachamos o qué? Mira los tres cómo van, eh. Hasta luego. Vamos a dejarles, sí. Sí, sí. Porque si disparamos aquí ahora en nuestro sitio, desde aquí arriba… Que se crean que tienen una acción… ¡Hola! Vale, cuidado, que a la izquierda, hay quien anda por aquí a la izquierda, eh. ¿Loteado? Eh… ¡Eh! No, 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 no. Un snipe, un snipe. No, no, no. Tenía pinta, eh. Dirección… Dirección derecha. Dirección derecha cae. Ah… Ahora te lo pago. Por ahí. Por el puente. Eh… ¡Valguis! Pues rodeamos hacia atrás. Si tenemos snipe por ahí, yo prefiero rodear y coger montaña. Pues sí. ¿Queréis comprar algo? Y basta, eh. Os guardamos por así que comprar a alguien. Pues sé que debe recibir algo, ¿no? El snipe vino como de por allí, ¿sabes? Joder, macho. Es que te ven la prueba más cerca. ¡Ya ven, tío! Me sigo montaña de adelante, cabrón. No, a ver, en plan… Pues mira, nos asomamos desde arriba y miramos. He puesto la dirección. Es que se guachan aquí delante, tú. He puesto la dirección solo. Puede que se estén guachando ahí donde el camión. Sí, 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 he visto ráfaga, eh. Sí, el camión la acaban de coger. Tú tienes lanzacopie, ¿no? Tengo lanzacopie. Te lo cojo. Tírame el pepo. Ahí va. No sé dónde va el camión. A ver. Ahí va. Ya no hay camión. ¿Un tío y una piedra? Buena. Ah, mira. Se llama Roda Piedra, el tío de la piedra. Mira, ahí va su amigo. El cabatín no lo ha podido. El otro está detrás del árbol. Chaqueto, está sin placas. En el árbol. ¿Ves el árbol? Veo el árbol, sí. No te lo puedo marcar por la puta pistola, coño. Ahí va corriendo. El gán se acerca. Llegada la nueva zona. Muerto, equipo. Coche, coche, coche. Me he quedado sin pepo. Tengo caja bala. ¿Tú no tienes pepo para darle? No, 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 no. ¿Puedo tirar la caja de bala a unas malas? A ver, si tenemos hit para allá. Pues vamos. Vamos para allá. A mí hay que chuparle que no tengo apenas balas, tú. 60 balas. Nos da pena chupar eso. Unas malas la tiro. Una es mi pelo. Vale, te lo ha pillo, ¿no? Vale. Si tenemos hit para chupar. Pues a lo mejor hubieran tiras a haber pillado algún ataque. Qué pena. No hay ni la ventana. ¿Cuántos años tienes? 34. Un cadáver. Y caos. Y hoy un francotiro el lanzacepo, ¿eh? Creo que es mejor la nipa ya. Sí. A las alturas de partida no creo que nadie más vaya a venir un coche. Más caras que no tenga. Un coche lo reventamos, pero nunca me voy. Un camión ya no... Sí, pues lo mismo viene el coche que sube el corono de acá. Pues ya se lo podemos voltear a la TA. Aquí estamos bien dentro. Claro. Cuidado, ¿eh? Que viene. Que nos vea. No, no. Este está dando vueltas a la montaña. Estamos dentro de la zona. Listos para... Camión enemigo. Un tío dentro. Se acaban de revivir de donde vinimos nosotros. De allá atrás, chicos. ¿Recibido? Por naranja, lo mismo nos viene un equipo con otro lado. Puede ser el nipper ese que me tumbó antes a mí. He visto una bengala. Hay una caja allí, acordarse, ¿eh? Posición marcada. Voy. Joder, con las partidas. Javi, que es hermoso. Seis bien privados, Ryan. Ojo. Ya os vais con sus comandas. A veces sí, a veces no, Alan. Oh, qué putada. A veces sí, a veces no. Ya sabemos que van a venir ahí. Ya te hace, Cronu. Cabrón. Esta vez está del corazón, que yo sepa bien. Al pecho una. Algo de susto. A los compañeros por debajo. Una, dos. Oye, ¿por qué no veo el mensaje de JaviKaz despidiéndose? Corre, que os fui al gas. El nipper, tío. Vale, se pegan por ahí, perfecto. ¿Por qué no he visto el mensaje de JaviKaz despidiéndose? Nuevo. ¿Por verde? Eh, moto. Juega debajo nuestra. Coche. Eh, mierda. En tímpers. En la casa al lado. Hostia. Sin placa, sin placa. Me ha podido rematar. No, no, lo he puesto tibio. Hostia, mirad el cierre. Vámonos. Y nos apuntan los del fondo también, que están en los... Este boot de suite del pase. Está mal la retícula. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Corre, corre, corre. ¿Qué le pasa a la retícula? Han cambiado la retícula. Han dicho que la retícula por defecto del suite es la cuadra esta, la en cruz. La cuadra donde yo también. Que se peguen entre ellos. Ahora no va mal. Ahora que sigo usándola. Tampoco he tenido mucho tiroteo de cerca, eh. ¿Qué? Dime que puedo pillar el sniper aquí. En bomberos no veo a nadie. Pues ahora, si no hay malos, puede que haya. Es una buena posición, eh. Solo nuestra caja. Hostia, es que vaya zona de cierre. Otra caja ahí. Disparan un equipo a bomberos, de la ventana de bomberos a otro equipo y nos tienen que venir los de atrás, eh. Aquí estamos de puta madre. El problema son todos los de atrás que tienen que venir. Vamos a asomar. Claro que son. El equipo que había en las casas a nuestra derecha. El que estaba al otro lado de la carretera. Ahí van. Tienen camión. Ahí están fuera, eh. Atentos. Que les disparan de bomberos. Sí. Viene un coche, un camión. Vale, vale. Pero el camión no viene para acá. Sí, pero son los de aquí. Estoy intentando buscar a los de bomberos. Da igual, olvídate de los de bomberos. Son nuestros amigos, amigos. Están disparando a los otros. Han abatido a uno de ellos. Contacto. Esta gente está fuera de zona, eh. Los de la derecha. Atentos, les va a pillar el gas. Les pilla. Ahí van corriendo. Contacto. Contacto. Avanzo. Coño, ¿dónde están? Por ahí. Contacto. Joder, qué lento estoy. Contacto. Mira acá. Se meten a bomberos con ellos casi. Estoy por cogerme el switch. Fíjate lo que te digo, tú. Está acercando. Trasladando zona. No sé por qué no le... Tejado de bomberos. Un tío. Le mato y me da equipo. Abajo se guachan, eh. Cuidadlos que hayan vivos a la izquierda, eh. Vamos a tomar la colinita esta que está dentro de la zona, chicos. Voy a pillar el switch, gente. No sé por qué lo noto mejor. Estoy viendo, Pocho, el HDR y no sé por qué, tío. Correcto. Hay gente en el muro, sí. ¿Qué ha pasado con los de bomberos? Allí estarán. Si de bomberos sigue habiendo mínimo un equipo, que tienen que venir al descubierto corriendo. Ahí sale uno, ¿no? Son tres ahí dentro, eh. ¿Tres? ¿Van a salir tres? Son tres, son tres, son tres. Un rojo. Está en el primero. ¡Contacto! ¿Sabe el otro? ¡Contacto! Se pegan ahí. Se pegan con un equipo enfrente. Mata al que les disparaba. ¡Contacto! ¡Contacto! ¿Buena? ¿Quién queda, tú? Un equipo de dos. Cuatro. Queda un equipo de dos. Cuidado que pueden estar por aquí. No, de uno. Tres y dos, vale. Si por la izquierda tienen que estar. Pues tienen que venir. ¡Allí! ¿Me pongo un ninja en la barrigua? Venga, tú. ¿Asturdido uno? Joder, uno más a la izquierda, tú. Venga a la tío, eh. Cuidado. ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Buenísima gente! ¡Joder! Por fin. ¡Prentitana! ¿Qué haces la HR ayuda por tu incompresión? ¡Que me estaba fallando mucho! ¡No es culpa mía si la HR no quiera dar tiros! Además, si un momento solo. He dado más tiros con el Switch que con el HDR. No he dicho que vaya a abandonar el HDR, pero en esta partida me sentía más cómodo con el Switch. El HR sabe que nuestro amor es poderoso y eterno. Y que hay sargento para todas las armas. Oye, pues segunda de la noche, con lo que ha costado al principio, tú, ni tan mal, eh. Con lo que costó de primeras... Una táctica se hace. Está molado, eh. No me esperaba el otro papo ahí tan abierto, tú. No me esperaba para nada otro papo tan abierto. Pues espero que haya gustado un montón el vídeo, gente del YouTube. ¿Qué opinas de K50? No me gusta. Desde que dejamos de usarlo con la térmica lo dejé. Un like y un suscribirse se agradezca. Se agradezca. ¡Se agradece! ¡Corten! ¡Corten! ¡Corten!